Bien, están empatando 0 a 0. La pelota va arriba, corta el gollo, la cabeza, la comanda, con el cuerpo le pega violentamente arriba. Y va a meter arriba. El clima es noturno este de la selección juvenil me hizo acordar todo el campeonato tanto al gollo. Porque mete como un caballo, porque va arriba, porque empuja, porque a veces parece que va a perder la pelota y la lleva con el corazón, además. Sí, sin duda. En eso, no hay duda. Ahí arranca con la pelota que no está bien, se está a pensar, ¿será que brutalmente jamás grita el primero, grita el primero, grita el primero? ¡Gol! 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 ¡A los 35 minutos que no entendiste! ¡Gol picó a los cerrados! ¡Golando a mente! ¡Aprecio ese subeante ponderita! Ese soberbio jugador de fútbol, que se llama Yolotampé, recibió una pelota, se le mandó en pasos en línea. Germán llegó solo frente a la pelota, le salió un arquero a la tiza, y se la mandó por arriba con vaselina contra el vertical derecho. ¡A los 34 minutos! ¡La Valleja 1! ¡La Liga Encarna fin a 0! ¡Aprecio el genio del fútbol! ¡La ganó la pelota del príncipe! ¡Lotó al grito de Algonemara! Les dije, está clarito y son los campeones, fantástico, fenomenal, magnífico pase para, entre línea para Germán Fernández, que decidió con toda su categoría, con toda su clase, está bien, 11, 1, 0, 1. La 54 Deportiva, la primera en audiencia en fútbol. 24 minutos, segundo tiempo, perdiendo la valleja por 2 a 1, se va a adelantar para sacar la pelota Marcelo Martínez, está nervioso Montemarra, estoy nervioso yo, camina Cano ante la cancha, pelota para Germán, viene para Marcelo, Marcelo tocó para Germán, Germán bailotea, se queda con la pelota, llegó tirando la pelota al medio, le quedó a Llenta, pateado, pateado, Llenta tocó para Marcelo Martínez, tiró. La pelota al medio, le quedó a Llenta, pateado, pateado, me miró y me dijo, no, lejame a mi hijo, se la tocó Marcelo, Marcelo le pegó abajo, ante la salida de Martínez, a los 25 minutos del segundo tiempo, ¡Empata la Valleja, Marcelo Martínez, el que casi viene caminando, el que lo dejaron afuera de la violona, el que decían que había venido cansado, el que decían que yo digo que es puro corazón, Marcelo Martínez, la Valleja empatada! Un equipo que quiere jugar al fútbol, que tiene extraordinarios jugadores como Germán, como Jonathan Pérez, como Marcelo Martínez, estamos en los 8 jugadores para jugar, ¡Empata la Valleja me merece el juego! La 54 Deportiva, la primera en audiencia en fútbol. Abasto de carne, Sebastián Ceballos distribuye en el este y en todo el interior del país, el celular 092-161-260. Diego, Arco, que es el del centro de la ciudad, están revisando todos los árbitros para que quede todo listo. Se van a azapar en el pórtico, el arquero, Eduardo Ortiz para la dirección paraguaya, va a arrematar el Santiago 80 para el equipo Serrano, Emilio. Ahora a cuidar tu vista es más fácil, vení por Óptica Serrana, contamos con una gran variedad de marcas y armazones para todas las edades. Óptica Serrana y Tuzango 448, teléfono 444-284-72, en Solís, Avenida Fabini 783, teléfono 4447-4153. En la fija eléctrica de los penales va a ser la definición de la Copa, la izquierda del Coro Guatí. Ahora es la suerte y verdad, el que remate mejor ganará el que está gemada ganará. Para orden el árbitro Arce, va a Santiago 80 por el primer peral, llegó 80, tiró. ¡Gol! 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 Muy bien, Cristiano, la categoría, la clase y la personalidad de Santiago 80. ¡Gol! 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 Va a rematar Juan González, el que hizo el penal en el transcurso del partido libre. Se va a agotar San Valentín de Garra. San Valentín levanta los brazos, mueve los brazos. Va a Juan González para el segundo penal de la noche. Primero la decisión de la hora de marzo. Se va a agotar San Valentín, 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 Valentín. Hasta aquí Valentín, Melgada. Pobreos de los padres con la tribuna y los tíos. Los ninjas también. Hasta aquí Valentín, Melgada. Bueno, esta especialidad fue así. Incluso se iba a pasear la vuelta al mismo lugar como en el partido. Y la sacó. Está arriba la batalla de caballo de San Pérez. Va a ser una tíos a partir del segundo penal. Me va a pegar su rata de mi dios. Ese, Emilio. Mira Cable Visión Rural, no importa donde usted viva, tenemos una solución para usted. Mira Cable Visión Rural, el mejor servicio de televisión rural del departamento. Llámenos y lo conectamos al instante. Contacto triple cuatro dos cuarenta cero uno. Estamos llenando en el cero en los penales. Hasta como Valentín, Melgada, jugando el padre. Lo convirtió Santiago Llenta. Dramatismo, nerviosismo, me paro, me siento. No sé qué hacer en la cabina abierta del estadio Villanueva. La gente de pie no te fría. Pero creo que nadie siente frío ahora. Va a haber tiros que va a corresponderla. Para, ¿quién son aquellos de campera que tengan fotos con los suplentes? Hay un par de la pedazos donde está. Pierna izquierda. Ahora pasada de la izquierda. Se va a tirar a la picada, a la picada. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Casi la taza pasada de Barcelona, se va a tirar de la pelota de la pija por arriba, haciendo un sombrerito, a hacer unsegurrado en casa de la mano. ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! La noche es en el Centro Democrático de La Valleja, las mejores bandas en vivo, toda la onda y la movida bailantera del momento, no te olvides, la cita bailable esta noche es en El Democrático, es otra de Alfredo Javier Duarte, Producciones. San Vicente, San Valentino, el santo que ha sido la virgen del vagón, San Valentino, Peligada, el medio, bueno a la derecha, la marito astillada, la marcaricia, la novia, la tiró el cubano, la Valleja, la tributa, no digan que a una cena cero, los penales a San Valentino, lo dijimos antes de empezar el partido, Es su especialidad, el de atacar penales, como en varias jornadas en este campeonato del interior de La Valleja, aquí juega la mente, a ver, está en los pies de Mauricio Capricho, seguir aumentando la distancia, bien va el cabillo, Mauricio Capricho, vendré, niño, vendré. Andrés Rodríguez Juárez Escribano, público, atención, celeridad y reserva, la concreción de su trámite de negocio, llámenos al 099 978 888, dirección Valleja C28, entre Domingo Pérez y 25 de mayo, Andrés Rodríguez Juárez Escribano, de confianza. Nadie se quiere perder en este momento, va Mauricio Capricho, dos penales patiados por el equipo paraguayo, dos penales atajados por Valentín Melgarra, va Capricho por eso, convirtió a Senta, convirtió a ser atentero, venga Mauricio Capricho, vamos Mauricio, con la pelea y con las manos, va Mauricio, por esta pierna derecha, bailó por la pierna, se va Capricho, tirando al planquero, hasta fue el alquero, hasta fue el alquero, hasta fue el alquero, a la derecha, hasta fue el alquero, hasta fue el alquero, hasta fue el alquero, hasta fue el alquero, se mantiene la distancia, puede acortarse y convierte ahora, creo que es el centro delantero, muy ansiado, no es el alquero de los penales, obviamente Mauricio Capricho, pensé que iba a haber una rueda para asegurar el tercero, pero bueno, hay que estar ahí, ¿no?, para eso traigo el rival también. Diego, 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 ya ves, no puedo anotar, hablar, hacer todo, no puedo hacer dos cosas a la vez, y dice mis señores, tiene razón, voy a caer por eso, son Valentina de los penales, y no voy a caer, Valentina, 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 Ataja a Valentín de los penales, yo a Valentín de los penales me quiero morir, va a la izquierda arriba, no tengo la mano afuera, ¿qué quiere este pibre? Lo que sabe, es una especialidad atajar penales, lo dijimos porque lo hemos visto durante todo el campeonato del interior, porque lo hemos seguido en la carrera, porque tiene ángel y escudia también a los penales. ¿Cómo quedan los dos que le meten? Que era patear más penales de la derecha, va a copiar Gregorio Arneira, es el cuarto penal para el equipo ferrano en Roca Prichos, que más convirtió en gente entera, el gozo campeón de izquierda, Valentín de la Tazona cree que pasó en la cena, llega el gozo y no hay el gozo, 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 no hay el gozo de la Copa Felicina, el gozo, no hay 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 el gozo, no salen y atacó a Camilo, y atacó a Camilo, y gente a Pérez y el gol de Almeida, la bandera no entra, la bandeja campeona, la copa lo dijo a él, venida para el capital de la tierra, llegará a la ciudad de tierra y de montaña, a la ciudad de la Virgen del Belmuna, a la ciudad de Corazón Caliente, que no merece este puñado de hincha, que no merecen esos jugadores que han dejado el alma, y son Valentín de los penales, es de parta, es de parta, es de parta, son campeones. Y señor, querido Justicia, lo merecía a Valencia, de la mano de este club, que es Valentín de Llor, un señor atacar a los penales, que fue guiando a la derecha con sus patatas, a la presidencia, y confiómila, porque no olvidemos que es el valiente suplente, él está en el nivel de la campanita, sin duda, la falta, la única que le faltaba en el día a Vinalo, en sus sitios, y a los de este noche, aquí la felicidad de Coruatí.